Más de un 100% de diferencia es lo que nos encontramos en las tarifas de la ITV en España en función de la comunidad autónoma donde vivamos. Las comunidades autónomas ponen precios desproporcionadamente altos, un margen de beneficio que no tiene justificación para las empresas del sector o para la propia administración cuando es ella la que gestiona las estaciones de la inspección técnica de vehículos. Además nos encontramos con que la única comunidad que tiene liberalizados los precios es la que le proporciona al consumidor el importe más elevado en el caso concreto de los turismos diéseles. En Madrid la cosa se hizo rematadamente mal cuando el gobierno del Partido Popular decidió emprender esa liberalización, decidió renunciar a la capacidad de regular desde la administración las tarifas cada año y eso hay que reconducirlo porque el perjuicio para los consumidores es enorme en muchísimos casos.